¡Espera! ¿Qué estamos haciendo en la escuela? ¡Noooo! Creí que había pasado todo un día, pero aún es temprano. Oigan, ¿les conté del día en que mi crayón café se terminó? No se preocupen, la historia tiene un final feliz. Tiene que ver con el personaje principal siendo arrollado lentamente por un camión. ¡No! Solo usé unos marcadores, se los juro. ¿Qué es lo primero que hiciste? ¡Pickle en la copa! Bueno, bueno, después de eso. Bueno, yo hice burple nurples, pero creo que eso es un poco más avanzado. ¡I want to make burple nurples! ¡Burple nurples! ¡Burple nurples! ¡Burple nurples! ¡Burple nurples! ¡Burple nurples! ¡Burple nurples! ¡Who are you? ¡Es just us! ¡What?! ¡But, but... ¿Por qué no me confía como un chante, mom? ¡Burple nurples! ¡Burple nurples! ¡Burple nurples! I think we made enough To get the animation back Okay, now we gotta replace all